Los objetos que se crearon desde la ingeniería, de pronto dejan de estar fuera de... están fuera de las manos de los ingenieros que las crearon, evolucionan por su propia cuenta. La red internet nadie la tiene en su cabeza, no hay un ingeniero ni un consorcio de ingeniería que sepan cómo está internet, internet cada día le puedes tomar una foto y es otra cosa distinta, evoluciona, crece. Buenos días, buenas noches, estamos con el profesor Marco Aurelio Alzate, doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes, profesor de la Universidad Distrital y uno de los más destacados investigadores en el país en el tema en general de redes. Marco Aurelio, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, Carlos Eduardo. Cuéntanos, por favor, es suficientemente conocido tu sólido trabajo en docencia, en investigación, en conferencias de divulgación en general sobre el tema de redes en el mundo contemporáneo. ¿Qué es eso, por favor? Bueno, este es un mundo apasionante porque se mueve a unas velocidades impresionantes. O sea, lo más lindo de estar en el mundo de las redes es que lo que tú sabes hoy no te va a ser útil dentro de un mes, dos meses, porque tienes que estar innovando, innovando, estar manteniéndote al día, porque esto se mueve muy rápido. Y se mueve muy rápido porque desde el punto de vista tecnológico hay mucha evolución, pero desde el punto de vista de fundamentos de lo que está ocurriendo en el mundo de las comunicaciones, toda la complejidad que se evidencia en el mundo de las redes pone a los ingenieros de redes a correr. Y eso es lo apasionante de este mundo. En general, corrígeme, ¿se distingue entre redes en términos amplios y redes complejas? No sé si ese término sea muy oficial o no. La complejidad como tal no es un tema que desde la ingeniería de redes se trate como tal, aunque se vive, se vivencia cotidianamente. Pero ciertamente uno podría considerar algo de eso, una red local donde hay algunos usuarios conectados mediante una red de tipo Ethernet o algo así, es una red sencilla, pero una red como Internet que evoluciona, que cambia por los patrones de uso de usuarios, es una red muy compleja y es un paradigma para estudiar complejidad. Entonces, podríamos considerar ambos tipos de redes y tal vez tenga que ver con su dimensión, con el tipo de diseño que se hace sobre ellos, las redes que se adaptan, las redes de radio cognitiva. Esas son redes complejas, por ejemplo. Otras pueden no ser. La globalidad de la red es algo muy complejo. Es maravilloso. Hoy en día, en el mundo alrededor nuestro, la importancia de las nuevas redes sociales, de la tecnología de punta, es de la mayor sensibilidad. ¿Los ingenieros electrónicos, de qué manera contribuyen con toda seguridad al desarrollo de estos aspectos? De manera fundamental, la ingeniería electrónica tiene muchos campos de acción. Uno de ellos son las redes de comunicaciones. En ese sentido, compartimos con muchos otros ingenieros, que son ingenieros de redes de comunicaciones. Pero entonces, el quehacer del ingeniero tiene mucho que ver porque siempre se está innovando, siempre se está ofreciendo nuevos servicios y esos servicios son los que hacen que haya tanta movilidad y tanto dinamismo a nivel social en las redes. Todo este paradigma de la red de comunicación, de hecho, logra un cambio fundamental al orden de la civilización humana, la forma como la gente interactúa, como la gente tiene que compartir. Las amistades que los niños adolescentes hacen ya no son en su vecindario, en su colegio, son en Tailandia y en Japón y son amigos íntimos porque comparten cosas de los grupos musicales que usan. Todo eso fue posible porque la tecnología de las redes así lo permitió. Creo que es un papel importante, me imagino. ¿Cómo no? Tú has hablado con mucha solidez acerca de modelos bioinspirados. ¿Qué es eso? Wow, esa es una forma como los ingenieros en redes de comunicaciones están enfrentando los problemas de complejidad que aparecen, que sorprenden en las redes de comunicaciones. Entonces, el problema fundamental de las redes es cómo utilizar óptimamente unos recursos tratando de maximizar el desempeño, por ejemplo, puede ser un criterio de optimización. Pero ese proceso conduce a soluciones de tipo distribuido, en donde las percepciones se hacen localmente y la solución global del problema emerge a partir de interacciones locales, donde cada gente está percibiendo localmente y está interactuando localmente, pero de interacción a interacción se genera la solución óptima a lo largo de toda la red. Si nosotros pensamos en técnicas matemáticas de programación para resolver problemas de optimización, no sería posible, es demasiado complejo el problema. Entonces, se busca heurísticamente soluciones y para ese enfoque los sistemas bioinspirados son apenas una solución natural. Pero va más allá. Después de los sistemas bioinspirados para resolver los problemas típicos de la red de comunicaciones, hay problemas complejos, en donde ya no es una alternativa, ya no es una herramienta, ya es una forma de concepción del problema mismo, la forma de asignar recursos, de distribuir recursos, la forma de coordinar accesos. Ese es un problema tan complejo como la vida misma, de alguna manera, y requiere de esas metodologías. Estupendísimo. Bueno, tú te has destacado muy bien en un campo que la mayoría de nosotros no conocemos, que es la ingeniería de sistemas complejos. Este es otro tipo de ingeniería, como decir, la ingeniería civil, la ingeniería de alimentos. ¿Cómo es esto? Tan chévere que digas que tú no te has destacado en eso. Eres muy humilde, porque yo me considero tu alumno en ese sentido. Y sí, efectivamente no es un asunto disciplinar realmente. Los sistemas complejos abarcan todos los aspectos de las disciplinas clásicas de las ciencias y las ingenierías y las profesiones. En ese sentido, cuando se habla de ingeniería de sistemas complejos, se abre un abanico de aplicaciones donde el ingeniero electrónico interactúa con el físico, con el biólogo, con el sociólogo, con el economista, con el psicólogo, porque son los mismos tipos de problemas y los mismos tipos de enfoques. En ese sentido, la ingeniería de sistemas complejos se aplica mucho en redes de comunicaciones, pero tiene que ver con problemas de orden muy general. Y probablemente hay una simbiosis muy interesante de lo que se aprende desde la red de comunicaciones a otras áreas y de lo que de otras áreas viene a aplicarse la red de comunicaciones. No, no es una cosa disciplinaria, es una cosa para todas las disciplinas. Es fantástico, porque la comprensión habitual que tienen las personas acerca de la ingeniería, uno o dos de las tecnologías, es como si fuera puramente herramiental, pero con esos procesos de participación, de aprendizaje, con múltiples otras ciencias y disciplinas, lo que quiere decir es que efectivamente, y es lo que sucede, los ingenieros están haciendo ciencia como los demás. Esa es una idea muy linda que a mí por lo menos me tienta, porque efectivamente los objetos que se crearon desde la ingeniería, de pronto dejan de estar fuera de las manos de los ingenieros que las crearon, evolucionan por su propia cuenta. La red internet, nadie la tiene en su cabeza, no hay un ingeniero ni un consorcio de ingenieros que sepan cómo está internet. Internet, cada día le puedes tomar una foto y es otra cosa distinta, evoluciona, crece. Internet es un objeto de ciencia, no es un objeto de ingeniería a estas alturas. Fantástico, totalmente de acuerdo. Mi misión es internet, nadie más idóneo que tú para ilustrarnos en general. ¿Cómo es la discusión que se está dando sobre internet 2, internet 3, este tipo de cosas? Bueno, tiene mucho que ver con el tipo de aplicaciones que se desarrollan y el tipo de tecnologías con que se montan, digamos. La evolución de las redes va cada vez más hacia el individuo mismo. Antes tú tenías que ir al punto en donde había un punto de conexión y ahí tenías un computador o algo. Hoy cargas con él en el bolsillo. Y a medida que cargas en el bolsillo quieres tener más y más aplicaciones y más y más servicios, más y más ancho de banda, más y más formas de interactuar con el mundo desde tu aparato portátil. Eso requiere cambios fundamentales paradigmáticos en la misma tecnología de las redes de comunicaciones, en los servicios que debes enfrentar en ellos. Y esas generaciones son las que hablan de números sobre internet o sobre cualquier otro tipo de red particular. Es la aplicación de nuevas tecnologías para nuevos servicios en un afán que nadie sabe cuándo parar o cómo llegar. Eso crece y crece y crece y crece. Entonces se trata fundamentalmente de eso, de cómo nuevas necesidades se suplen con nuevas tecnologías y eso da a las generaciones de internet de las que hablan. ¿Y qué está transformando manifiestamente la vida de la sociedad y de los individuos? Yo diría de la civilización en el planeta, de alguna manera. Hoy escuchábamos en el congreso en el que estamos, no sé si lo quieras mencionar, cómo la pirámide de las necesidades básicas que siempre se ponían como en el piso, la alimentación, el cobijo y en la cima, la intelectualidad. Hay caricaturas muy significativas en donde en el piso está el acceso a internet. No se concibe hoy un ser humano que haga parte de su sociedad y de este planeta sin un acceso a internet, por ejemplo. Como lo desde luego. Y entonces es en ese punto donde entra esa idea cada vez más seductiva de que el conocimiento es un bien de todos. Qué belleza. Ese es uno de los papeles que quisiéramos que la red cumpliera. Posiblemente de muchas maneras lo ha logrado las redes sociales, el intercambio de información en las redes sociales, todos estos proyectos colectivos, este blog Wikipedia, tienen mucho que ver con eso, pero no sé si también hay otros tipos de manejos en donde la información en la red de cada uno de los individuos puede ser aprovechada de forma grosera o ilegal, inclusive, por otras entidades un poquito más oscuras. Se presta para todo, ¿cierto? La tecnología en sí no es buena ni mala. El uso que se le da de ella depende de nuestras capacidades éticas y morales o no sé de qué tipo. Entonces, sí, están esos dos juegos. La información cada vez más libre, cada vez más disponible y cada vez más mal utilizable. ¿Cómo no? La historia de la tecnología en general fue la historia de la tecnología prima fache con intereses militares. Y en los tiempos más recientes, los desarrollos más recientes, estamos aprendiendo a científicos, tecnólogos, la sociedad civil en general, que es posible una tecnología cuya prima fache no sea de interés militar. Definitivamente, definitivamente. De hecho, Internet es un buen ejemplo. Apareció como una red de defensa, ¿cierto? Era DARPANET, la red de defensa. Pero es una bondad, yo creo, de la democratización de las redes de comunicaciones, donde la información está abierta y disponible y la gente interactúa con eso y hace crecer las tecnologías para sus propios bienes, digamos, mucho más cívicos, civiles, cívicos, si quieres. Es un sueño, es un sueño. Ojalá siga siendo así. De todas maneras, el presupuesto militar es muy grande, la necesidad militar es muy grande y la fuente de investigación fundamental en tecnologías viene de las fuerzas militares del mundo. Yo creo que la humanidad va ganando cada vez más en conciencia. Yo creo que parte de todo este proceso que desde la complejidad se estudia como evolución tiene que ver con el crecimiento del ser humano también en términos, no solo intelectuales, sino también éticos. Y el hecho de que se haga investigación sin intenciones militares tiene que ver mucho con un aspecto fundamental de la ética del ser humano. Yo creo que ese tipo de libertades la humanidad lo va ganando más lentamente o más rápidamente. Esperemos que sea muy rápidamente. Maravilloso. Hemos estado el día de hoy con el profesor Marco Aurelio Sate, profesor investigador de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Marco Aurelio, muchas gracias por haber aceptado. Muchísimas gracias a ti Carlos Eduardo, es un honor y un orgullo. Muchas gracias. Esperamos tenerte nuevamente con nosotros. Ojalá. A ustedes buenos días, buenas noches.